Hace algunos días se estrenó la película Dejar el mundo atrás, protagonizada por Julia Roberts, Ethan Hawke, Marshall Ali y una breve aparición de Kevin Bacon. Las críticas profesionales fueron buenas, mientras la gente se pregunta de qué va esta película. Incluso me escribieron para pedirme que haga el comentario y por eso acá estoy. Es una película rara, una adaptación de la novela de Ruman Alam del 2021 y uno que nos muestra a una familia que se toma unos días de vacaciones en una casa de la playa, pero de pronto ocurren una serie de incidentes extraordinarios que presagian el fin del mundo o un caos tecnológico o ambas cosas. No queda muy en claro lo que se viene, pero juega mucho con la intriga y el suspenso todo el tiempo. Hay una sucesión de hechos extra naturales que desconcierta al espectador y te hace pensar e imaginar posibles desenlaces. Por momentos es excesivamente lenta, pero creo que lo hace a propósito para que pienses en qué puede pasar. Las actuaciones son buenas, no descoyantes, y contribuyen con el estilo de la peli cuya intención creo que es la crítica al comportamiento de la raza humana en su camino hacia la autodestrucción. Insisto, es rara y para calificarla tengo que decidir si el puntaje está acorde con mi expectativa o con la intención del guión. Para lo primero le doy 3.5 moscas, para lo segundo 4 moscas.